Ya llegó la Navidad, tra la la, tra la la, él nació en un portal, tra la 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 la, yo le llevaré mi amor, tra la la, tra la la, y le canto esta canción, tra la 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 la. Un pesebre y su mamá, en la cuna sin cesar, y su padre está al llegar, piel de oveja le traerá. Navidad, tiempo de paz, Navidad, tiempo de amar. Navidad, tiempo de paz, Navidad, tiempo de amar. Ya llegó la Navidad, tra la la, tra la la, vamos juntos al portal, tra la 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 la, una estrella seguiré, tra la la, tra la la, al Mesías hoy veré, tra la 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 la. Un pesebre y su mamá, en la cuna sin cesar, y su padre está al llegar, piel de oveja le traerá. Navidad, tiempo de paz, Navidad, tiempo de paz, Navidad, tiempo de paz, Navidad. Navidad, tiempo de amar, Navidad, tiempo de amar, Navidad, tiempo de amar.